Hola, hoy vengo a platicarte acerca de la transición de la PASO 23 a la especificación técnica ISO 22002 en la parte 4, que es la que establece todos los requerimientos de las organizaciones que piensan implementar un programa de prerequisitos para las industrias que elaboran materiales de empaque para la industria de los alimentos. Recordemos que el programa de prerequisitos son todas esas actividades que nos permiten generar un ambiente higiénico y un ambiente adecuado para la producción de ya sea alimentos o empaque para la industria de los alimentos. Si tú eres una empresa que aspira a tener una certificación en FCC o ya tienes una certificación en FCC, recuerda que tú debes de cumplir con tres criterios. Número uno es la norma ISO 2200, ahorita estamos en la versión 2005. Número dos es la especificación técnica ISO 22002. Para industrias que hacen alimentos es la parte 1, para empresas que hacen materiales de empaque es la parte 4, que es la que estamos hablando ahorita. Ahorita estamos en la versión 2013 para lo que es la parte 4. Y el tercer criterio son los requerimientos adicionales que marca la fundación. Para empresas que hacen alimentos, estamos hablando de cinco requerimientos al igual para las que hacen materiales de empaque. Ahora déjame platicarte acerca de, pues, un poquito de los antecedentes, de dónde nacen estas especificaciones técnicas y por qué están cambiando. Cuando nace FCC, pues bueno, adopta lo que es la norma ISO 22000, justamente para implementar un sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. Y se apoya en lo que es una especificación técnica para el programa de requisitos. Originalmente estaban utilizando lo que son las normas PAS. Esas normas PAS siguen vigentes y, pues, a final de cuentas, fueron emitidas por el Instituto Británico de Estandarización. Sin embargo, como parte de la evolución del estándar, pues, se ha optado por usar solamente especificaciones ISO. De tal manera que la PAS 220, que es para alimentos, para industrias que elaboran alimentos, pasa a ser la ISO 22002 parte 1. ¿Sí? Esto ocurrió, pues, ya hace un par de años. Pues bien, lo mismo está ocurriendo para las empresas que hacen material de empaque. ¿Sí? La PAS 223 va a cambiar, o más bien ya cambió, a la ISO TS 22002 en su parte 4. A partir del 31 de octubre del 2014, la PAS 223 deja de ser vigente y se adopta la ISO TS 22002. Pues bien, se tiene un año de transición. ¿Qué quiere decir esto? Que para el 31 de octubre del 2015, tu certificado va a perder validez. Entonces, si tú tienes una auditoría, por ejemplo, de seguimiento en mayo, ¿sí? Y tú presentas tu auditoría bajo PAS 223, significa que para noviembre, o bueno, antes de octubre, más bien, octubre, noviembre, tú debes de presentar otra auditoría bajo la ISO TS 22002. Eso si no quieres perder la validez de tu certificado. Pues bien, lo que es aconsejable es empezar con la transición para que no tengas que repetir dos auditorías en un periodo, pues, relativamente corto. Si nosotros hacemos un comparativo entre lo que es la PAS 223 y la ISO TS, vamos a notar que no hay un cambio de fondo, ¿sí? Es un cambio meramente estructural. La PAS 223 maneja 16 prerequisitos, la ISO TS maneja solamente 15. El punto 19 de la PAS 223 es el que queda derogado y es el punto que nos hablaba del diseño y desarrollo de materiales de empaque. No significa que ya no se va a auditar. Se va a seguir auditando, sin embargo, va a estar bajo criterios de la ISO 22000. ¿Qué quiere decir esto? Que, pues, a final de cuentas, vamos a auditarlo, por ejemplo, bajo los criterios de comunicación externa, uso intencionado, descripción de las materias primas y de todas las superficies de contacto. Sí, va a seguir siendo auditable. Otro de los cambios es la estructura de las cláusulas. La PAS 223, pues, hablaba de 19 cláusulas. La ISO TS 22002 solamente tiene cuatro cláusulas. Todos los prerequisitos están englobados en lo que es la cláusula 4, ¿sí? Inclusive, el orden de los prerequisitos sigue siendo exactamente el mismo, ¿sí? Empezamos con diseño de edificios, áreas de trabajo, servicios, residuos, y así nos vamos sucesivamente. No hay ningún cambio en el orden. Si acaso, la ISO TS también hace un énfasis en lo que es la contaminación por migración química. Entonces, si tú ya tienes una certificación en FCC, tú como organización debes presentar las bases de esa transición. Recordemos que el equipo de inocuidad tiene la responsabilidad de revisar lo que son los requerimientos legales que le apliquen, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vayamos a una auditoría, nosotros lo que vamos a estar buscando o esperando de la organización es de que exista registro de que ya se compró la norma, que ya se hizo el comparativo, y que ya se tiene al menos los procedimientos o los cambios de documentación. Pues bien, si tú tienes dudas adicionales, por favor, contáctanos a través de nuestra página en internet, globalstd.com o a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Gracias.